Amame Amame cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tú no duermes pensando en mí Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amaré poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tú no estás yo te provoco No quiero soledad ni tú tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Amame amor Amame 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 Con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Miénteme Dime que yo por ti soy el más que ama Amame Cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tú me amas Como te amo yo Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amaré poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tú no estás yo te provoco No quiero soledad ni tú tampoco Y cada vez que estoy aquí contigo Y cada vez que estoy aquí contigo Amame amor Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amaré poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Amame yo soy feliz contigo 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 Amame con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame con caricias, tenuras y con tu calma Amame cuando sientas deseos de mi presencia Dime que tu no duermes pensando en mi Porque mi corazón por ti es tan loco Yo siempre te amaré poco a poco Amame yo soy feliz contigo Amame amor Porque si tu no estas, yo te provoco No quiero soledad, ni tu tampoco Y cada vez que estoy, aquí contigo Amame amor Amame 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 con tu cuerpo, tus ojos y con tu alma Amame 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 Amame